Hola amigos, estaba pensando en comprarme un nuevo smartphone. ¿Algún consejo? Bueno, mi smartphone tiene una pantalla de 4 pulgadas muy distante. ¿Solo 4 pulgadas? Mi smartphone tiene una pantalla Super AMOLED de 5 pulgadas. Pero mi cámara es de 8 megapíxeles. Pero el mío tiene un procesador de 8 núcleos. Y el mío, sensor de proximidad y de luz ambiental. Sensor geomagnético. Recubrimiento oleofóbico. Sensor geomagnético.